Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más aquí en su canal. Vamos a ver algunas imágenes de afuera de la quinta y la entrevista que se le hizo a Ivonne Sarie que son como las dos supuestas amigas que estuvieron con ella en esa noche de 8 de abril y vamos a ver como son sus declaraciones que sabemos de que puede ser muy manipulado a conveniencia de ellas y pues vemos que el acto fue diferente afuera de la quinta de diamante la cual la sientan, la agarran del cabello, en ningún momento la apoyaron como debió de ser. Esta es Devane cuando estaba muy niña, que bonita, sus ojitos, su sonrisa llena de esperanza, de vida, una princesa, que honor verlo. Estuvimos afuera en la quinta, el mismo chavo que la intentó calmar lo mordió al chavo, lo golpeó. Aquí por ejemplo es cuando vemos que la empiezan a jalonear del cabello y se ve perfectamente que podría ser Ivonne y Sarie la otra que llevaba como una short y la agarra muy fuerte del cabello se la someten entre las dos y pues tratan de agarrarla porque al parecer ella como que se quería ir o estaba huyendo de algo y la tienen allí sin dejarla entre las dos y pues ya deciden sentarla de una manera pues agresiva y fuerte y la logran sentarla quizás para seguir con su plan. Aquí van unas preguntas, ¿de dónde queda la empatía? ¿En qué momento intentaron calmarla según ellas? Y si en todo el video se ven las agresiones porque en la entrevista no dijeron tan bien porque eliminaron las fotos de esa noche pues queremos justicia, justicia para Devin. Bueno, ya queda muy poca pila, así es que gracias, cuídense, adiós.